Buenos amigos, todo tranqui, todo bien Estamos acá con mi amigo Nacho Y nada, decidimos empezar a reaccionar a videos de canciones A ver que onda Que nos gusta mucho hacer reacciones y todo Así que bueno, espero que con el pasar de los videos nos vayamos soltando y salgan cada vez mejor Se va a poner interesante Por varias cuestiones igual, eh Va a estar muy entretenido Vamos a hacer no solamente reacción Vamos a ver también si podemos tener algún que otro comentario Y si le gusta a la gente podríamos llegar a hacer videos de reacciones seguidos ¿Vos que opinás? Y tipo, cuando termina tiramos la conclusión nuestra A ver que opinan A ver que opinan O sea, no, no, que opinan, que opinamos nosotros La conclusión final nuestra del tema Y bueno Cada tanto quizás Pero cada tanto por ahí paramos un poco el video Como para ver, tirar algún tip, algún comentario Con respecto al video Paramos el video Vamos a ir parando entonces Para tanto cuando queremos decir algo Exacto, vamos a ir parándolo Como para más o menos ir orientándonos Y tener, claro, alguna tipo, este, noción Con respecto al video, obviamente Así que bueno, bueno, nada gente Espero que lo disfruten Se rían un rato con nosotros Y nada Bueno, arrancamos De LickKill a MyBag Entonces MyBag, vamos con LickKill Nunca la habíamos escuchado ¿Vos lo escuchaste o no? No, no Yo tampoco, ya estaba guardando para ver cuando hagamos videos Bueno, vamos a poner full pantalla y le mandamos Vamos a mandarle a ver que onda Vamos a mandarle a ver que onda me gusta el look de click fila siempre innovador está lindo el click muy fashion el flow de él el muñeco es muy clave ahí está el hombre del tema no 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 De hecho, hice la remera, Pablo. Ah, no he visto. El GTA V, ¿sí? La remera. La remera del GTA V. Qué divina, mi madre. Qué buena animación. Sí, muy GTA. Muy GTA, las calles en el GTA. Es muy, encima... Sí, sí, la animación aparte. Sí, mirá el mapa. Sí, mirá el mapa. Una persecución a los roleplay, ¿eh? Ahí lo veo. Muy buena. Muy buena la animación. La remera, la remera. Aparte tiene un flow muy pegadizo. Y el... Como rápido ahí. El rap, pero el My Back aparte. Es muy pegadizo. Escuchá. No, muy bueno, muy bueno. El nenito ahí jugando. Y el nene jugando como... Es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. La parte igual esa... La del nene jugando. Me hizo acordar cuando éramos chiquititos jugando. ¿Te acuerdas? Con los muñequitos, los soldaditos. Qué bien. Esa época. Esa época ya era muy buena. Muy buena. Muy bueno el video, ¿eh? Muy bueno el video. ¿Quién hizo la participación de...? Erigido por Julia Conde. Y sí. Dick Kila siempre hace toda la... Los arreglos. Sí, mirá la edición. Siempre. Nico Busi. El tema seguramente debe ser de... De... Que hace siempre los temas con él. V1. Así que... Muy bueno. El V1, sí. Muy bueno. La verdad que estuvo muy bueno. Copina el tema. Brother. Está bueno el tema. Es algo renovador. Para darle un poco a la cultura del hip hop. Está bueno. Está lindo. Aparte, cada tanto ese... My bug. Como que lo va enganchando. My bug. Por eso. Ese my bug es como que... Te atrapa. O sea, tiene algo como que... Me llama mucha atención. Después tira tipo el doble tempo. El doble tempo y los cortitos que tiraba. Que hay una parte que no me puedo acordar. Tanana. 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 Y después tira el doble tempo de entrada. El golpe. Sí, sí. Muy bueno eso. Ese enganche fue muy bueno. La verdad que... Como que le queda bien ese estilo me parece. Está bueno el estilo que tiene. Aparte... Más allá, ¿no? Tiene una facha terrible en el video. Es muy fachero. Aparte los tatuajes acá en el cuello. Yo creo que en el video se hizo como él quisiera ser de verdad. Así quisiera ser de verdad. Sí, él quisiera ser de verdad. Él quisiera ser así. Ese estilo. Ese estilo. No creo que lo que representa el video, pero... No, no. El estilo del personaje del... No, no. De Gangster. Creo que es lo que le gustaría ser él. Le gustaría ser él. Pero muy bueno. La verdad que está muy bueno. Aparte ahí el tema de cómo está hecho el video. El tipo animación. La animación está muy buena. A ver. Alto laburo. Claro, por eso te digo. Tiene un laburo que ya viene arrastrando. Muy buena la edición, la verdad. Me saco el sombrero, mirá. Muy buen video, muy buen video. Me gustó, me gustó. Así que bueno. Nos despedimos y todavía no tenemos ni nombre del canal. No, todavía el nombre del canal, pero bueno. Capaz que cuando subamos este video ya tenga nombre. Pero bueno. Sí, claro. ¿Sabés qué podemos hacer? O si tiene algún nombre que quieran ponernos. Ahí está. Algún nombre. Claro. Los comentarios que nos dejen en los nombres. Por ejemplo, Joey y Nacho. Pero bueno. Lo que se ocurra. Lo que se ocurra... Vamos a ir pensando también nosotros. Claro. A ver. Si ahí votan. Después, bueno. A medida que vayan subiendo la gente varios nombres y se vuelven a repetir. Vamos a hacer una votación. En las cuales, bueno. Después. Tal vez. O capaz ya salimos de una con un nombre. O ya salimos de una. Eso lo vamos diciendo durante la marcha. Pero... Pero estaría bueno, ¿no? Que la gente también participe un poco. Y bueno. Que nos empiece a conocer un poco más. De la realidad. Bueno. Nos despedimos. Y bueno. Vamos a ver la próxima reacción. Vamos a ver el próximo video. Así que nos vemos. Nos vemos gente.